El proyecto de acompañamiento a comunidades indígenas y campesinas, que es el proyecto más grande que el FLAI va acompañando en sus 28 años, tiene que ver con una metodología que nosotros utilizamos, que llamamos Procesos Sociales de Defensa. Es decir, el actor principal de este proyecto son ellas y ellos como comunidades. Primero hay un proceso organizativo, después un proceso de capacitación hacia las y los integrantes de esta comunidad, desde la práctica del ejercicio de sus derechos como pueblos y como comunidades, después se acompaña a través de procesos jurídicos en caso de ser necesario, abogadas y abogados que trabajan aquí en el FLAIBA, pues utilizan las herramientas jurídicas justamente para la defensa del territorio, pero también metodología organizativa a través de un método muy viejo, pero muy eficiente que se utiliza en América Latina desde hace muchos años, que es el famoso ver, pensar y actuar. Es el análisis, la reflexión y después la acción.